Hola, bienvenidos a Noticias Animadas de miércoles, hoy con las 5 noticias más importantes del mundo de la animación en la semana que pasó. Empezamos. Noticia 1. El chico y la garza de Hayao Miyazaki batió récords el fin de semana de su estreno en los Estados Unidos con una recaudación de 12,8 millones de dólares en 2.205 salas. Esta cifra establece un nuevo hito para películas originales en 2D y de anime en la taquilla de Estados Unidos, convirtiéndose además en el estreno más exitoso de Miyazaki, del estudio Ghibli y de su distribuidor G-Kids. La película es la única producción completamente extranjera que encabeza la taquilla del fin de semana en Estados Unidos desde que Dragon Ball Super Super Hero lo hizo en agosto del 2022. Noticia 2. Más noticias del chico y la garza. Se anunciaron las nominaciones al globo de oro y el chico y la garza también fue nominado a mejor película de animación. Compiten este año además Elemental de Disney Pixar, Spider-Man Across the Spider-Verse de Sony Pictures, The Super Mario Bros. Movie de Universal, Susume de Toho Company y Wish de Disney. Pero las nominaciones para el chico y la garza no acaban allí. Yohi Saishi fue nominado por su banda sonora. También fueron nominados en esta categoría Daniel Pemberton de Spider-Man Across the Spider-Verse. Las demás nominaciones en esta categoría le pertenecen a películas de acción en vivo como Oppenheimer, Poor Things, Killers of the Flower Moon y The Zone of Interest. Noticia 3. Robot Dreams de Pablo Berger ha ganado el premio a la mejor película de animación en la edición de este año de los premios del cine europeo. Los premios que tuvieron lugar el sábado en Berlín fueron votados por los 4.600 miembros de la Academia del Cine Europeo. La película, que será distribuida por Neon en Estados Unidos, ya ganó el premio contraplano en Annecy, el primer premio en Boucheron y el premio especial del jurado en Animation is Film. También ha sido nominada a cuatro premios Goya esta semana. Noticia 4. Shout Studios anunció el lanzamiento el 12 de diciembre de la serie completa de Shaun the Ship en un paquete de siete discos Blu-ray que presenta todos los episodios de la icónica y extraordinaria serie animada en stop motion de Arman. La serie completa incluye 170 episodios incluyendo las temporadas 5 y 6 que no se habían puesto a la venta y algunos videos adicionales. Simplemente imperdible. Noticia 5. Y finalmente pero muy importante, Aniplex lanzó el reel promocional de la cuarta temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba que ya tiene fecha para su regreso. La temporada cuatro del anime empezará con un especial de una hora que solo podrá verse en cines a partir del 23 de febrero del 2024. Se llamará Tudahashira Training, hacia el entrenamiento del pilar, y abarcará el final de la aldea del herrero y el comienzo del nuevo arco. Después habrá que esperar hasta una fecha aún por determinar, pero entre los meses de marzo y junio, para disfrutar de los episodios restantes del largo del entrenamiento pilar. Teniendo en cuenta que este arco solo dura 9 episodios en el manga, dedicar una temporada al mismo ha generado algo de escepticismo entre los fans, pero al menos eso garantiza que tendremos otra dedicada por entero a la fortaleza dimensional infinita. Para terminar les dejamos como recomendación un corto de 1 minuto de Satoshi Kon, Ohio. Hasta la próxima semana, no dejes de compartir, darnos like y comentar. Nos vemos en el próximo video.